Buenas chavales, estamos en el putísimo aire, ya me conoceréis, soy GokuB, y esto es una guía general sobre campeones OPs de diferentes momentos, ¿vale? Voy a hablar un poco sobre esos campeones OPs y un poco de comentario y opinión personal. Vale, como bien sabemos, cuando se juegan torneos y demás, que juega la gente profesional torneos, los campeones que suelen coger en torneos son los campeones que más luego se suelen llevar, se consideran OP y empiezan a banearse en las partidas clasificatorias de reclutamiento. Realmente, si no están baneados, la gente normalmente se los coge porque están OP, porque los llevan los mejores y porque supuestamente son los mejores personajes y prácticamente hay que dejar a los otros a los lados para conseguir coger a S, ¿vale? En primer lugar, voy a hablar sobre lo del win ratio. No depende de nada el win ratio de que un personaje esté OP. Un personaje en platino puede tener el win ratio más alto del juego, de platino, y no tiene por qué estar OP. No tiene por qué estar OP, Twisted Fate, Rumble y tal, porque tiene un ratio altísimo. Estos ratios normalmente suelen estar hechos en muchas partidas, sí. Son mucha cantidad de partidas, 31.000 partidas. Pero realmente, todos estos ratios dependen de muchos porcentajes. Puede ser que hay jugadores que lleven mejor un personaje y que funcione mejor ese personaje con esos jugadores. Puede ser que unos jugadores no lleven bien ese personaje y ese personaje no funcione bien con esos jugadores. O sea, puede ser completamente de diferente modo, ¿vale? Después, un personaje aunque esté OP, aunque se vaya considerado OP y se diga que está muy bien, no tienes por qué piquearlo si no sabes usarlo. Bueno, normalmente la mayoría de la gente, en platino ya no tanto, pero la mayoría de la gente coge un personaje porque está OP. Explicadme vosotros, incluso os lo explico yo, o sea, lo sé hasta yo. Pero, ¿quién cojones practica a Xen en una partida? ¿Quién cojones tiene práctica con Xen? Si está baneado siempre. Una puta vez que no lo banean y lo intentas piquear porque dices, joder, lo voy a coger porque está OP. Porque está OP, se banea siempre, está OP, tienes que ganar la partida fácil con él. O, tenemos un Xen en el equipo, está ganada la partida. No tiene por qué ser así, puede ser que el tío ese no sepa usarlo. Puede ser que sepa usarlo. Y aunque sepa usarlo, no tiene por qué ganar la partida él solo, porque sea Xen. ¿Que tienes probabilidades de ganar con otra persona? Sí. ¿Por qué? Porque realmente Xen es un personaje de un tipo que salta de un lado a otro de mapa. Igual que tu estés Faith y no se le banea igual. Son campeones que saltan de un lado a otro de mapa y son muy jodidos porque son casi imparables. Son un tipo de campeón muy extraño y que es realmente imparable en cuanto a gankeos. Y sobre todo, es que incluso en alto elo, en alta clasificación no es posible pararlos. Pero esencialmente por eso. Después es mítico de banear a Morgana. Se baneaba mucho a Morgana. Y de repente, y todo Dios cuando no la baneaba, la cogían al momento. Era Morgana, Morgana, Morgana. ¿Qué pasa? La baneaban porque la baneaban los jugadores profesionales. Realmente no tiene nada que ver ni un elo con el otro. No tiene nada que ver el top elo con el bajo elo. En cada uno se juega diferente. Después, lo mítico de las builds. Las builds de top elo son builds orientadas a defensa. Orientadas a depender del equipo. Me refiero sobre todo a las builds del support del jungler. Yo soy como normalmente soy jungler, pues me refiero a esas builds. Incluso las builds del top van orientadas a defender a la de carry normalmente. Y a jugar para tu pe carry y para tu ad carry. Para que se hagan ellos las partidas. Y protegerlos y hacer que puedan estar a gusto. Sin embargo, en bajo elo, la gente lo que hace es coger lo que hacen los pros. Y realmente los pros están generando que los jugadores más novatos. O que los jugadores que están jugando en elos más bajos. No den subido, aunque hagan las cosas como lo hacen los profesionales. Porque no es lo mismo un elo alto que un elo bajo. No es lo mismo un personaje en un elo alto que un personaje en un elo bajo. Morgana es un personaje que está que flipas. No la han bajado. No la han tocado. Y de repente dejó de banearse y de piquearse. Porque dejaron de picarle a los pros. Sencillamente. Sigue siendo lo mismo que era siempre. Bolívar, yo en el S2 lo llevaba. Me encantaba. ¿Qué pasa? Me cayeron críticas por parte de alguien. Y te flameaban en las colas. Y te cogías a Bolívar. Porque Bolívar está nerfeado. Porque Bolívar no se lleva. Porque no se usa, sencillamente. En primer lugar, no se usa en alto elo. No tiene nada que ver el bajo elo con el alto elo. O sea, es que no se pueden seguir los consejos realmente de los pros. A no ser que se juegue pre-made. O sea, es que en pre-made es diferente las cosas. Porque tú tienes un equipo del que sabes cómo juega cada uno. Y sabes que en un equipo tienes que depender tú del equipo. Porque es tu equipo y porque los conoces y sabes cómo van a jugar. Sabes que van a hacer las cosas bien. Si no, no estás en ese equipo. Y realmente es todo muy diferente al jugar en una solo Q. La comunicación y todo. Después hay personajes que entran mejor en un equipo que en otro. Por ejemplo, tú piqueas a un Malphite jungla. Y a un Shentown. Porque Malphite también que está muy open Malphite. Y que está muy open Malphite. La verdad es que sí que está. Yo ese considero que sí que está. Porque tiene mucha facilidad. Sobre todo si lo coges en midlane. Para dar la vuelta por la jungla contraria. Y gankear abajo en la botlane. Muy fácilmente con un ultimate. Matará a uno o a dos. Y volver otra vez para su línea. Y tener el ultimate cada nada. Y volver otra vez a hacer lo mismo continuamente. Es sencillamente. Pero eso sencillamente lo hace en bajo elo. En alto elo no creo que hagas eso. Porque se darán cuenta de que estás yendo para abajo. Y te pillarán por el medio. Te harán una emboscada entre cuatro. Y te destrozarán. Pero bueno, claro. Todo depende del elo. Después también depende mucho. De Malphite en elo bajo. O Amumu en elo bajo. O Amumu o Malphite en elo alto. En elo bajo no se sabe splitear. Expliqué muchas veces lo que es splitear, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que nunca lo expliqué. Splitear es, por ejemplo, un ultimate de Malphite. No estar todo el equipo junto. Estar el equipo separado en zonas. Normalmente suele ser en la jungla. Separado en diferentes yerbajos. Y en diferentes puntos. Para que Malphite cuando lance el ultimate no pueda enganchar a todos. O solo puede enganchar a una cantidad de ellos. Entonces consigues hacer que el efecto de Malphite se reduzca muchísimo. Si no estáis todos juntos. Malphite no puede tirar el ultimate todo en el área extensa. Y su ultimate realmente pierde mucha significancia. Porque un stun de 1,5 segundos lo tiene cualquier personaje. Si solo engancha a uno no tiene ningún sentido. Si engancha a todos es cuando realmente es muy útil Malphite. Igual que a Amumu. Pero bueno, a ver. Y son dos personajes que fedeados y llevados bien. Y alguno incluso por AP y tal. Tienen daño. Incluso sin llevar AP. Tienen mucho daño. Malphite no tanto. Amumu tiene mucho más daño que Malphite. Quizás es mejor. A mi me gusta más que Malphite. Que como personaje. Por lo menos para llevar por la jungla. Malphite me gusta más para llevar por calle. Vale. Shen lo hace muy bien en todos los celos realmente por eso. Pero. Hay equipos que Shen no funciona. Shen es un personaje con CC. Shen no funciona en un equipo. Que solo juegue a. Que juegue con CC y poco daño. Porque Shen realmente es un personaje que al principio tiene daño. Si se equipa mucho y va haciendo bien las cosas. Tiene mucho daño. Pero si la partida va normal y va sencillamente farmeando. Haciendo las cosas normales y tal. Llevándose alguna support por ahí o cualquier cosa. Gankeando y tal. Realmente. No. No tienes el daño que tienes que tener. Y después lo que haces es tankear. Meterte. Enganchar con el taunt. Tirar un escudo a un compañero. Poder. Bueno. También lo que tiene bueno es que puede pushear una calle. Y al mismo tiempo estar en otra calle. Por ejemplo. Están cuatro tíos de tu equipo. Pusheando la calle de medio. Tú estás pusheando la calle de top. Tiene que subir el del otro equipo. A el top del otro equipo. O alguien del otro equipo. A depushearte la calle. Y aguantarte la línea. Y tú mientras tanto. Tienes la oportunidad de bajar para abajo. Y hacer un 5 contra 4. En una TF. Si consiguen enganchar bien. Esa es la movida de Shen. Es la verdadera movida de Shen. Y no el que tenga daño. Ni el que gankee bien. Ni nada. Simplemente eso. Y claro. Hay que saber hacerlo. Y la gente que lo coge. Que lo coge. Y no lo ha probado nunca. Pues. O lo prueba dos o tres veces en toda su vida. No va a saber hacer ese tipo de cosas. Es la diferencia. Después lo de las Wills. Que dije siempre. Wills orientadas más a mazo alado. A cuchilla negra. Bueno. A mí me gusta más mazo alado. Últimas palabras. Sobre maleficios. Cosas así. Evangel de la guarda. O Warmog. Por ejemplo. Con un Jarvan. Yo no me saco Solari. Ni de Iconian bajo elo. Ni siquiera. Ni siquiera en el elo que tengo en la cuenta principal. Que tengo oro 1. Estoy casi en platino 5. Y no uso. Estoy jugando todo el rato casi con platinos. O mínimo con 1 o 2 platinos en el equipo. Y no uso el Solari. Porque realmente no. No quiero depender de mi AD Carry. Porque puede tocarte bueno. Pero también te puede tocar un desastre. Y no es que te pueda tocar un desastre. Normalmente te toca desastre. Y tanto los dos equipos. No suelen tener muchos niveles AD Carry. Entonces. Mejor. Prefieres tirarte por el otro. Que realmente lo vas a matar fácil. Y en vez de tirarte por el tuyo. O sea en vez de ayudar al tuyo. Que realmente. Ayudes o no lo ayudes. Va a cagarle igual. Porque si lo ayudas. No vas a estar acostumbrado a que lo ayuden. Y se va a echar para atrás. Va a hacer el tonto. No va a pegar. Y vas a estar gastando el tiempo para nada. Después también. El depender más de ti. De tu daño. Cuando tu equipo no tiene daño. Después también. Lo que decía del winrate. Todo depende de. El winrate todo depende. De muchas partidas. Y depende de muchas partidas. En las que. Por ejemplo. El winrate de Shako. Se ve muy bailado. Porque Shako funciona bien. En muy poca cantidad de equipos. Y tienes que ser un jugador que lo lleve especialmente bien. Sobre todo en el o muy alto. ¿Por qué Shako tal? Porque no es lo mismo llevar un Shako. En un equipo. Por ejemplo. A lo mejor incluso. Una partida o dos partidas. Ya se han perdido. Por porque. Pues porque ya su compañero de equipo. Está de FK. Ya el winrate no se puede calcular. Entonces. Realmente el winrate. Es una tontería. Porque. Los porcentajes así de mucha gente. Es una tontería. Porque. Yo. Tengo un winrate muy alto con Shako. Y no me baso. Para nada. En el winrate que tengo. Que tengo en. Que tiene toda la gente. Me baso en mi winrate. Me baso en como lo haga yo. En que equipo coja yo. En todo lo que pique yo. ¿Vale? Yo me baso en todo lo mío. No en lo que hace la gente. Yo un personaje. Los personajes de todo este juego. Todos los personajes están bien. Yo siempre. Ya lo dije. Siempre dije que Bolívar está bien. Y de repente. Como lo empiezo a llevar a alguien. Empieza a estar bien. No. El personaje en si estaba bien. Y está. Y yo sacaba las wins. Que se sacaban ahora. Solo que no sacaba capa de fútbol. Porque antiguamente no se veía mucho. Pero sacaba la Warmo. Me sacaba piedra filosofal. Corazón de oro. Iba por la Warmo. Iba por tal. Y realmente. Lo único que recibía eran críticas. Críticas. Igual que Kylie. Yo antes jugaba con Kylie Jungla. Ahora la lleva el Mokate. Y lo lleva alguna gente. De alto elo. O la estuvo llevando durante un tiempo. Y realmente. A mí me flameaban. Me tiraban unos flameos terribles. Sencillamente le subieron lo W. Que da más velocidad de movimiento. Y no. Perdón. Que cura más. Ya está. Y con eso ya. De repente. Un día. Me hace usarlo en Pro. Y ya está. Hombre macho. Yo creo que hay muchos personajes en el juego. Hay personajes que están un poquito. En desuso. Y que sí que es verdad. Que están por debajo de la media. Que porque hay mejores que ellos. Pero realmente. Por ejemplo. Siempre se dijo que a Mumu mejor que a Sejuani. Y a Sejuani realmente tampoco le subieron mucho en la última actualización. Y ahora de repente también es un personaje que se usa mucho. Y que es muy muy duro. Sobre todo que está baneado muchas veces a Mumu. Y ya no tienes tampoco un personaje que sea parecido. Y es diferente. Porque a Mumu. Tira las vendas. A Mumu no puede atravesar paredes. Sejuani sí. Y personajes que atravesan paredes en jungla. Tienen unos ganks muy terribles. Aparte que ese ultimate se puede lanzar desde mucho más lejos. Y es mejor. A mí me gusta más el ultimate de Sejuani que el de a Mumu. Es para mí muchísimo mejor. Bueno. También que más podemos decir de todas estas cosas. Pues. Todo depende también de lo que queráis. Por ejemplo. Rammus en este momento no está llevando un torneo. No está llevando a ningún lado. Y yo creo que es un personaje que podría entrar perfectamente. Con algunas composiciones de equipo. Si metes un off tank arriba. Una especie de Zed arriba. Un rumble. Incluso un Singed no tanto. Yo diría un rumble. Un Zed. Por ejemplo. Un Wukong. Yo qué sé. Personajes con. Con mucho daño. Con más daño que tanque. Personajes que no están orientados a tanquear. A tanquear duramente. Podrías meter perfectamente a Rammus jungla. E incluso con composiciones que veas que el otro equipo. Tiene mucha capacidad. O sea. Está muy capacitado para ser ganqueado. O sea. Ese equipo que no tiene. Que no tiene mucho escape. Y si no lo obligas a coger un equipo que tenga mucho escape. Realmente estás condicionando mucho los picks del contrario. Realmente en solo Q. Nunca piqueas realmente. Con una setup. Con una estrategia fija. Piqueas un personaje. Y tú a partir de ahí tienes que adaptarte tú al equipo. Según que el personaje escogen y todo. Pero realmente. No vas a estar jugando con los personajes que tengas que jugar nunca. A veces te puede tocar una setup buena. Otra vez es mala. Puede ser buen jugador. Pero que te toque una setup mala. E incluso no jugadores malos. Sino una setup mala. Y que realmente no puedes hacer mucho. Incluso. Hay setups con las que puedes ir perdiendo. Por 6k de oro. Y ganar la partida en teamfights. Porque es mucho mejor tu setup que la otra. Ahora. ¿Qué más? Lo que decía por ejemplo de Shaco. Shaco es un personaje off tank. Un personaje que vaya equipado off tank. Que se haga un puñal de static. Realmente es que no puede hacer esos otros hits. Porque no tiene más CC. Ese personaje no tiene CC. Entonces necesita de daño. Para poder hacer su función. Hace mucho más función. Ya haciéndose daño. Que haciéndose de otro modo. ¿Qué necesita? Necesita alguien. Que entre. Que haga la TF por él. Que cubra su papel. Porque tú. Supuestamente deberías de llevar. Por ejemplo. Un Harvan. Harvan por ejemplo. Si que. Lo están consiguiendo muy OP. Y si que lo está. Porque realmente. Bueno. Y todos estos personajes. A ver. En plan. OPs. Hay personajes parecidos a ellos. Porque hay personajes que gankean como ellos. Porque Rammus. Tiene un gankeo incluso mejor que el de Bolivar. Y no se está teniendo en cuenta. Y yo. Cuando realmente juego con uno o con otro. Según que tipo de equipos tengan los otros. Gankeo mucho mejor con un Rammus. Mil veces mejor. Pero bueno. Son diferentes personajes. Eso es cierto. Bueno. Lo que estaba diciendo. Shaco funciona mejor. Cuando tú le quitas el rol de tanque. De tanque puro. A un personaje de jungla. Ya no tienes. No tienes un Bolivar. Un Harvan. Un personaje que enganche TFs. Que haga engage. Muy fácilmente. Tú lo que tienes que tener obviamente. Es un personaje que. Que la que les haga por ti. Y que CC. Y que te permita. Meterte en la TF. Con acercarte al objetivo. Porque tú eres de rango melee. Acercarte al objetivo. Y pegarle al objetivo. De cuerpo a cuerpo. Claro. Necesitas un personaje que tenga CC. Pues yo que sé. Un Gukong. Un Malphite. Necesitas un top que tenga CC. Incluso hasta un Singed. Puede valer. Y necesitas a alguien que tanque por ti. Entonces. También depende del equipo. Después. Si coges un equipo que juegue a pokeo. Por ejemplo. Como una Nidale. Por ejemplo. Si te cogen un equipo contrario. Que lleve una. O sea. O incluso coges tú un equipo que lleva Nidale. Si un equipo contrario. Te cogen un Warwick. O personajes que tengan hard engage. Es decir. Que puedan hacer engage. Muy muy fácilmente. Te van a joder. Porque hay equipos. Hay equipos que tengan. Que tienen. Un engage un poquito más. Más pésimo. Como por ejemplo. Pues imagínate. Metes a un Zed. Metes a una Nidale. Metes. Una Nidale no tiene nada de engage. Un Zed no tiene nada de engage. Metes. Imagínate. En la jungla. En la jungla. Yo que sé. Hay personajes. Joder. Metes en la jungla. Imagínate. Pues un Shaco. Por ejemplo. Yo que sé. Hay muchos. Pero. Mira. Metes por ejemplo. En la jungla. A un Trindamer. Y realmente. Realmente. Que tiene de engage. No tiene mucho engage. O sea. No hay manera. De hacer una TF. Y de engancharla bien. Con un hardback. Por ejemplo. Enganchas muy bien las TFs. Porque entras directo. Tienes un salto muy grande. Y tienes un ultimate. Que puede dejar a alguien bloqueado ahí. Yo que sé. Un Warwick. Es un anti. Es un counter completo. Del. Del. Tipo de juego de Nidale. Salta sobre Nidale. Y no permite pokeo. O sea. Es que el personaje. O sea. Los equipos juegan a pokeo. Que si juegas con una Nidale. Nidale. Es un equipo que juegue a pokeo. Que juegue. Que tenga. Un desengage. Que tenga una manera. De desengajear. Por si hacen engage ellos. Por ejemplo. Un Gragas. Y como Gragas. Muchos más. Pues tienes a. Shin Zhao. Tienes a. Alixin. Tienes un montón de personajes. Tienes personajes que puedan. Capacidad. Porque los que juegan a pokeo. Pokear es. Ir bajando la vida de los contrarios. Antes de entrar en TF. Con. Por ejemplo. Con las lanzas de Nidale. Bajas muchísimo. Puedes dar una lanza a un tío. Y bajarle a media vida. Que pasa. Si. Cuando vas a lanzar la primera lanza. Te la esquivan. Y a la siguiente que vayas a lanzar. Te ha saltado un Warwick encima. Cuando salga de los cojones. Te salta. Porque. Te llega desde lejísimos. Puedes salir cuando salga de los cojones. Te haces un Hearth engage. Te enganchan entre todos. Te matan. Se ha perdido la TF ahí. Y tú. Sin embargo. Lo único que tienes. Es un pokeo. Necesitas un equipo. Que en el momento que te salte. El Warwick. Te lo puedan. Por ejemplo. Un Lissin. Te pueda tirar una patada. Te lo tire para atrás. Y le pegan a los compañeros. No tenga manera de hacer engage. Opre ti. Y la jodan. Entonces. Depende mucho. De con qué equipo lleves a unidad E. Y con qué build la lleves. Si la llevas a pokeo. Si la llevas más a TF. Si la llevas más a pushear torres. Si. Depende mucho de todo. Y depende todo del equipo. Todos. Tus builds. Y tu personaje. Y todo. Depende mucho de tu equipo. Entonces. Por eso mismo. El win ratio. Realmente. No es real. Está basado en muchos jugadores. Que. Probablemente. Estén jugando en equipos. Probablemente. Que se pierdan. Sea porque. Hay trolls en la partida. Porque el tío no juega bien con él. O. Porque están jugando un equipo. Que no es bueno. Una setup que no es buena. Con jugadores que no son buenos. Que no están al nivel del otro equipo. Lo de carrilean. O etc. Muchos tipos de cosas. Para que se pierden partidas. Tú tienes que fijarte en tu win ratio. Si a ti un personaje te gusta. Y le ves. Opción. Por ejemplo. Mordecai se no se ve mucho. En escena competitiva. Pero yo creo que puede haber. Equipos con él. Muy bien. Por ejemplo. Katarina. Hubo un tiempo. Que no estaba funcionando. Bien. Sabes. Que Katarina. Era un personaje. Que no funcionaba muy bien. Porque. Le faltaba ahí algo. Porque solo pegaba con el ultimate. Y tal. Y tenía tres habilidades. Y le faltaba algo. Sin embargo. A lo mejor no funcionaba bien. Pero con una set up. Con una morgana. Y con una kyle. Morgana le tira la mierda esta. Que hace que no la puedan ccear. Y la kyle le tira el ultimate. Para que no le puedan ni siquiera bajar el escudo. Ni bajar la vida. Ni nada. Y Katarina. Y Katarina. Puede tirar el ultimate. Como quiera. Medio de una tf. Si hacen bien. Y combinan bien el combo. Pueden hacer una animalada de daño. Que pasa. Tienes que ir. Tiene Katarina. Tiene que ir en un equipo. Especial. Para poder hacer. Muchísimo más daño. Shaco. Puede ser muy útil. En un equipo con ccear. Personajes que nunca os lo imaginarías. Pueden ser muy útiles. Después otros personajes. Que son como por ejemplo. Rumble. Singes y tal. Swain incluso. Twisted Fate. Que carrera mucho más fácil. Partidas de solo Q. Pero que realmente. Si los jugaras en equipo. Serían un poco más difíciles. Porque en equipo. Fijarías estrategias contra ellos. Por ejemplo. Imagínate. Como es un rumble. O como es tal. O como es cual. Podrías fijar estrategias sobre el rumble. Jugar sobre él. Coger un tipo de equipo. Un tipo de equipo que pueda. En el momento que tira el rumble. El ultimate. Pueda alejar a su equipo. De su ultimate. O pueda preverlo. Pueda. Enganchar sobre el rumble rápido. Y matarlo rápido. Antes de que haga daño. Que sean counters completos de él. Coger un top que tal. Es que hay un montón de cosas. Que se pueden hacer. El rumble. Realmente depende del. Del equipo que lo piquea. De en que equipo está. Y del equipo contrario. Pero realmente. Está tan bien ese personaje. Porque depende mucho menos. De su equipo. Que otros personajes. O sea. No depende tanto de un equipo. Porque tú es un personaje que tiene mucho daño. Tiene mucho aguante. Igual que Swayin. Y realmente. Está mejor en un equipo. En una setup que en otra. Pero. Se adapta a más setups que a otras. Pero. Que un personaje. Que un personaje se adapte a menos setups que a otras. Sencillamente lo hace especial. No lo hace mal personaje. A mi que Shaco se pueda adaptar. A un par. Si Shaco solo se puede adaptar a un par de setups. Pues ese par de setups. Hay que tenerlo practicado. Y hay que pensar un poco las cosas. No es lo que lleven los pros. Es lo que de verdad esté bien. Si. Si sigues siempre los consejos de los pros. Nunca se va a llegar a. A lo alto. Es imposible. No puedes estar siempre siguiendo los pasos a alguien. Tienes que intentar. Avanzar sobre él. De verdad que siempre están. Que están metidos mucho en el ordenador. Que están muchas horas en el loll y todo. Pero no son la gente más lista del mundo tampoco. Y. Si a ti de verdad se te da el juego como se les da a ellos. Tienes que poder hacer. Cosas. Por ejemplo. Yo considero que Sin Get Jungle. Está bastante bien. Considero que Yorick. Aún no se ha empezado a ver. Pero Yorick y Elise Jungla. Son personajes que están muy bien. ¿Por qué? Elise. Tiene un salto desde. Desde muy lejos. Con la araña. Y en el momento que salta. Tiene un gap closer. Para acercarse al objetivo. Puede estar encima de su objetivo. Muy rápido. Si dices. No. Es que la araña no le da para. El rango justo. Para poder saltar encima del objetivo. No. Pero a lo mejor salta. Encima de. Encima de uno de los creeps. Si saltas encima de uno de los creeps. De un creep que está en la línea. Ya puede saltar encima del objetivo. Tienes mucha distancia de. De salto. Después tienes un stun. Que. A ver. Tienes que acertarlo y tal. Pero bueno. Es un personaje muy bueno. Si acertas con el stun. Si acertas. Te acercas al objetivo. Le pegas bastante. Tiene mucho daño. Con rojo puede. Llegar a gankear muchísimo mejor. ¿Qué pasa? No se ve. ¿Qué hora el otro? Tenía que ir y hablar de él. Warwick. En una composición de equipo. Que juegue más a. A mid game. Y a late game. Que no tenga tanto early. O sea. Que sean personajes que tengan. Mucho aguante. En early game. Es decir. Que pueda aguantar bien. El early game. Y que juegue en un equipo. En el que en vez de jugar. A ganar las líneas al principio. Juegue a guardear. A aguantar la línea. A no pushear. A esperarse y tal. Con un equipo que tenga un Warwick jungla. Que juegue a una determinada estrategia. Y setup. Ese Warwick va a estar. Entonces Warwick jungla va a estar muy open. Ese equipo. Pero a lo mejor no lo están otros. Sobre lo que decía de Yorick. Y de la otra. Y de Elise. Elise también tiene unas arañitas. Y no sé si recordáis. La modificación que se hizo nuevo en la jungla. Que los bichos atacan. Los bichos de la jungla. Atacan a los que esté más cerca de ellos. Sean minions o no. Los bichos atacan a la caja de Shaco. De hecho. Al dragón muchas veces yo me lo puleo con la caja de Shaco. Le puleas dos golpes al dragón. Haces que el dragón te haga pegarle dos golpes a la caja. En vez de pegártelos a ti. Que es bastante. Se nota bastante. Y aparte. No te baja la velocidad de ataque. Con lo mismo pasa con los bichos de Yorick. Yorick lanza a los bichos. Y esos bichos tanquean los bichos. Tanquean a los minions de jungla. Lo mismo pasa con Elise. Las arañas de Elise. Que llegan a salir bastantes. No sé si son 5 o 6. Pues tanquean los bichos de jungla también. Entonces puedes estar haciéndote la jungla. ¿Qué pasa? Es una... Hay que tener skill. Hay que saber moverse bien. Y colocarse... Reposicionarse bien en la jungla. Para que los bichos sean focuseados. En vez de ser focuseados tú. Tienes que colocarte en el rango máximo. Y tienes que alejarte continuamente. Para que coja el pull los bichos. Etc. Pero está bastante interesante. A lo mejor pues a lo mejor 3 o 4 golpes pueden dar a los bichos antes de darte a ti. Y bueno. Realmente hay personajes que yo creo que funcionan bien en determinadas setups. Y otros que no. Después hay mucho con el early. Personajes como Shinged. Si les jodes mucho el early. Los jodes mucho. Si fijas estrategias. Que vayan a joder a Shinged. Ese personaje tan OP. A lo mejor se convierte en una mierdecilla después. Porque no tiene manera de pdh. Todo depende del equipo. Todo depende de la seta. Todo depende de la skill del jugador. Y del skill de los otros jugadores. De sus estrategias y de todo. ¿Vale? Igual que las builds. Te sacarás builds mucho más a daño. En bajo elo. Y te sacarás builds mucho más a defensa. En alto elo. Porque te compensa cubrir a la de carry. Y no a tu a de carry. Y no focusear sobre el otro. Y tradear. A mi en bajo elo. No es que me coma la polla. O sea. Prefiero que me vea de carry y sobre iba. Que de hecho. Quiero que sobre iba. Y que siga pegando. Que realmente llegan a pegar. Porque llegan a tener builds muy buenas. Pero después. El problema es que. Que no hacen las cosas. Que da igual. O sea. Si tú vas a por la de carry. Contrario lo matas. Aunque ellos maten al tuyo. Tú tienes mucho más daño. Y ese daño. A los tanques. Si un tanque. Va muy tanky. Le vas a hacer más daño tú. De lo que te hace él. O sea. Siempre va a pegar más el que lleve más daño. Sí o sí. A ver. Si penetras armadura. Vale. Si no penetras armadura sobre un tanque. Que tenga mucha armadura. Casi prácticamente. Vais a ir a un combate. Prácticamente igual. Yo probablemente te matará él. Porque tiene más vida. Vale. Todo. Todo depende. Pero bueno. Te vas a hacer. Te vas a cargar tú mucho más rápido. A lo tan contrario. Que un. Tú con un hardbang. Con. Con. Un mazolado. Con. Últimas palabras. Con una. Incluso con una sanguinaria. Y cosas así. Que un hardbang que vaya con un solari. Vale. Hay mucha diferencia. Después también. Veo muchos AD carries. Que como. Se lo están sacando los equipos profesionales. O. Está muy OP. Y tal. No sé qué. La. Espada esta del lagarto anciano. O sea. No. La espada esta. Espada del re arruinado. A mí esa espada. A ver. Mucha gente. Dice. Ah. Tiene mucha vida. Voy a sacarme esta espada. Realmente. Yo estoy pensando. Y lo cojan pros. O no lo cojan pros. Esa espada. Hace daño físico. Si no coges penetración de armadura. No te vale de nada. De hecho. Muchas veces. Ves un tío con 150 o 200 de armadura. O un Rammus. Y se cogen espada del re arruinado. Para hacer daño a Rammus. Porque dice. No. Es que le bajo la vida. A ver. Que lo coja un pro. No significa. Que lo tienes que coger tú siempre. En todas las builds. Que te hagas. Las builds del objetivo y tal. Que pasa. Los pros lo usan. En alto elo. Donde. No tiene que depender tanto del equipo. Y de todos modos. Donde ven. Lo que tienen que hacer. A lo mejor ven un objetivo. Que tiene mucha vida. Y se sacan la espada esa. O. O. Van fedeándose. Y se sacan esa espada. Para matar más. Pero. Si tú te sacas armadura. Contra esa espada. Realmente. La espada te está bajando mucho el daño. Creo que esa espada hace un 4% de. Quitó un 4% de vida. Un 5%. No recuerdo bien. Por cada golpe. Pero. Si tú tienes armadura. Y lo hace. Pero no es daño real. Ni daño mágico. Es daño físico. Si tú llevas armadura. Para aguantar la de carry. Ese tío. En vez de estar pegándote. Ese porcentaje que te va a hacer. Pues. Te va a pegar una puta mierda. No sé cuánto es. Déjame. La roja del rey arruinada. No sé cuánto tiempo llevamos. En el putísimo aire. 28 minutos. Vale. 5% de vida. Si te reducen un 50% del daño físico. Normalmente suelen reducir muchísimo más. Puedes llegar incluso casi al 80%. Puedes llegar al 80% perfectamente con un Ramos por ejemplo. De un 5% pasa a ser un 1%. Tienes que pegar 5 golpes para atravesarle toda la vida. 100 golpes. ¿Se crees que un personaje se va a poner a pegarle 100 golpes a Ramos? Cuando le haya pegado los 100 golpes está más muerto que la hostia. Sin embargo coge sus multidas palabras. Y después sí puedes coger ese ítem. Pero si no. No le veo mucho sentido. Aunque te dé velocidad de ataque. No le veo mucho sentido. Bueno. Ahora creo que ya no da. Ah sí. Sí que da. Ahora da velocidad de ataque. Pero bueno. ¿Sabes? ¿Qué es lo que quieres? Es la que hay. Como los pros sacan tal. Los demás tienen que sacarse lo demás. Y son los objetos OPs. Y si sabes de juegos porque sabes lo que hacen los pros y tal. Sí. Hay muchas cosas que hacen los pros que están bien. En su elo. Pero después cuando bajas de elo. Cuando bajas de clasificación. Hay que cambiar las cosas. Cada cosa tiene que ver con su setup y con todo. No es lo mismo ni solo Q. Que premade. No es lo mismo tener que carrilear. Y tener que jugar de manera agresiva. A tener que jugar de una manera mucho más pasiva. Mucho más calmada. Y confiando en tu equipo. No es para nada lo mismo. Menos cabreos normalmente. Más juego. Más interesante se hace el juego jugando en premade. Más equipos buenos te encuentras. Más gente que de verdad sabe jugar. Y no que está rabiada. Y con dolor de cabeza. Y que está haciendo el tonto. Porque está jugando con retrasos mentales. Y lo están flameando. Es muy diferente todo. ¿Vale? Bueno. Pues con esto acaba la guía. Y espero que os haya gustado. Ahí tenéis el botón de darle a me gusta. De los cojones. Y bueno. Como siempre sacando guías a las altas horas de la noche. Eso es lo que hago yo. Y muchas sueltas a todos. Y recordad. La ley de Goku B. La ley del calibre. Si me tocas la polla. Que Dios te libre. Venga. A buriño.